Ya, hasta la bacha, ¿ya atrás? Sí, sí, ah, entonces, quedamos en casa, nos vamos a casa ¿Para que ir a casa? Estamos en casa Oh, ché, el concesionero Check Son los bronceados por la ciudad Siempre en estado de ebriedad Pensando nomás en poder caminar Intentar regresar a mi gaus Pensando nomás en poder caminar Intentar regresar a mi gaus Voy a dejar que el pombo atrape Las palabras que escapan de mi garganta Me voy a encajar directo en la caja Mis labios son facas, mi estilo es la snack bag Soy un handicap a los que no saben de lo que trata Yo vengo de un lugar en donde te exigen respeto Por eso es que al boom bap yo le tengo tanto afecto Tal vez no fui un radiólogo como papá quería Pero soy un buen psicólogo al analizar el tiempo Contemplo en el templo a los cuatro elementos Cuatro voces para los cuatro vientos Son cientos de novatos sin conocimiento Yo tranquilo con el chant y matando el tiempo La maca bien colada y una piña colada Para olvidar el drama de una playa ensangrentada Tomando notas y armando bombas Todo por el placer de darnos una bronceada Son los bronceados por la ciudad Siempre en estado de ebriedad Pensando nomás en poder caminar e intentar regresar a mi gao Pensando nomás en poder caminar e intentar regresar a mi gao Esta mierda es pa' bailar así que ponte a cabecear hasta romper el cuello El DIN MGA rapea mira que vienes en ellos Si toca beber da igual si ya hacen ellos Yo con los riesgos no me importa si me estrello Ver yo ver ideas en plena sequía Es decir que escribo bien aun teniendo malos días Si era un regalo de Dios yo que mamá no lo abría Hoy revienta microphones y fiestas con cervezas frías Mina por las vías disfruta los días No doy un paso en falso Trata de mantenerlo real No te rías En mi ciudad profesan a señoras Un putero de calor y matan a sangre fría Sin guión ni guía Solo el método viral De poner líneas mías pa' poder aspirar A tener energía Si seré un pilar No moveré minorías pero iré por más Son los bronceados por la ciudad Noches malas, trinco, 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 concesión Por tu vela, sudeste Por tu vela, sudeste El güero más bronceado es el car Son los bronceados por la ciudad No sabes quién es acá, no En mi concesión están los controles Me gano la huella por esta playa Yeah